Séptimo día de viaje y quinto día de ruta. Hoy vamos a recorrer el estado de Nuevo México. Nos hemos levantado en Tucumcari y bueno, lo primero que hemos visto ha sido este gran mural. Tiene 100 metros de alto y más de 30 de alto. Hoy, entre otras ciudades, veremos también Santa Fe y Alburquerque y dormiremos en Gallup.